Suratul Kahf A'udhu Billahi Minash Shaitanil Rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso Alabado sea Allah, quien ha revelado el Corán a su siervo Muhammad y no hay nada en él que se desvíe de la verdad Un libro perfecto sin contradicciones para advertir a quienes lo rechacen de un severo castigo de parte de Allah y para anunciar a los creyentes que obran con rectitud la buena noticia de que obtendrán una buena recompensa junto a Allah en el paraíso donde vivirán eternamente y para advertir de su castigo a quienes dicen que Allah ha tomado para sí un hijo Ni ellos ni sus antepasados tienen conocimiento real de tal cosa Las palabras que pronuncian son muy graves y no dicen más que mentiras Puede que te consumas de pesar, oh Muhammad tras ver que tu pueblo se aleja de ti porque no creen en este mensaje, el Corán Ciertamente, hemos embellecido cuanto hay en la tierra para poner a los hombres a prueba y ver quienes actuaban mejor Luego destruiremos todo lo que hay en ella el día de la resurrección y haremos que se convierta en una tierra yerma y seca No pienses, oh Muhammad que la historia de los jóvenes de la caverna y de Al-Rakim es uno de nuestros milagros más sorprendentes Recuerda cuando los jóvenes se refugiaron en una caverna huyendo de los idólatras de su pueblo y suplicaron a Allah diciendo Señor, apiádate de nosotros Protégenos y ayúdanos a salir bien de esta situación guiándonos hacia lo que sea correcto Entonces, los hicimos dormir durante muchos años en la caverna Después, los despertamos para que se evidenciara con claridad qué grupo hacía mejores cálculos sobre el tiempo que habían permanecido en la caverna Nos te contamos su verdadera historia Eran un grupo de jóvenes que creían en su Señor y lo adoraban solo a Él y a quienes aumentamos su fe Y fortalecimos sus corazones cuando se dirigieron contra su pueblo diciéndoles Nuestro Señor es el creador de los cielos y de la tierra y no invocaremos a nadie sino a Él De lo contrario, estaríamos pronunciando algo muy grave Los jóvenes se dijeron entre sí Nuestro pueblo adora a otros fuera de Allah ¿Por qué no presentan una prueba clara sobre la que se basan para adorarlos? ¿Y quién es más injusto que quien inventa mentiras contra Allah? Y unos dijeron a los otros Cuando os hayáis alejado de la gente de vuestro pueblo y de lo que adoran fuera de Allah refugiaos en la caverna Vuestro Señor se apiadará de vosotros ocultándoos de vuestro pueblo y os ayudará en vuestra situación concediéndoos lo que necesitéis وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَانْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا Entonces Allah hizo que cayeran dormidos en un profundo sueño durante muchos años Quien hubiera estado presente habría visto como al salir el sol los rayos penetraban en la cueva por la derecha alcanzándolos con suavidad mientras que al ponerse los rayos penetraban por la izquierda sin llegar a tocarlos y ellos se mantenían en un espacio aireado de la caverna Lo que sucedió a los jóvenes es una prueba del poder de Allah Aquel a quien Allah guíe estará realmente bien guiado y a quien extravíe por su obstinado rechazo de la verdad nadie podrá ayudarlo ni guiarlo وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ pero estaban dormidos y los girábamos sobre su lado derecho y sobre el izquierdo y su perro estaba con las patas delanteras extendidas en la entrada de la caverna si alguien los hubiese visto habría huido de ellos despavorido وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا y del mismo modo que hicimos que durmieran los despertamos para que se preguntaran entre ellos sobre lo sucedido uno de ellos dijo ¿cuánto tiempo hemos permanecido en la caverna dormidos? unos contestaron ¿un día o parte de él? otros dijeron nuestro señor sabe mejor cuánto tiempo hemos permanecido aquí id uno de vosotros con estas monedas de plata a la ciudad para buscar la comida más pura y buena que pueda encontrar como sustento que tenga cuidado y que no informe a nadie sobre nosotros porque si nos reconocieran nos lapidarían o nos harían retornar a sus creencias y si lo hiciéramos nunca prosperaríamos ni en esta vida ni en la otra وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق y del mismo modo que hicimos que durmieran durante muchos años y después los despertamos hicimos que su historia se conociera para que la gente de la ciudad supiera que la promesa de Allah sobre la resurrección se cumplirá y que la hora final tendrá lugar sin duda alguna recuerda cuando la gente de entonces discutía sobre el caso y unos dijeron levantad una edificación alrededor de la cueva que cierre su entrada con los restos de los jóvenes dentro tal y como están Allah es quien mejor sabe acerca de ellos quienes tenían el poder de decisión dijeron construiremos cerca de ellos un lugar de culto سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قُل ربِّي أعلموا بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا Algunos dirán que los jóvenes eran tres, cuatro con el perro otros dirán que eran cinco, seis con el perro haciendo conjeturas sobre lo que desconocen otros dirán que eran siete, ocho con el perro diles oh Muhammad mis señores quien mejor sabe cuántos eran y muy pocos tienen conocimiento del número verdadero no discutáis pues sobre algo sin disponer de una clara prueba que lo corrobore ni preguntéis acerca de ellos a nadie de entre quienes recibieron las escrituras porque no obtendríais una información fiable y no digas acerca de algo que pretendes llevar a cabo ciertamente lo haré mañana salvo si añades si Allah quiere y recuerda a tu señor con alabanzas pídele perdón y busca en él refugio del demonio si olvidas mencionar dichas palabras y pide a tu señor entonces que te guíe hacia el camino más correcto si te preguntan algo cuya respuesta desconoces y los jóvenes permanecieron en la caverna 300 años según el calendario solar a los que se le añaden nueve más según el calendario lunar diles a quienes discrepan Allah sabe mejor el tiempo que permanecieron en ella pues él posee el conocimiento absoluto del gaib que sus siervos desconocen en los cielos y en la tierra nadie ve ni oye como él los hombres no tienen fuera de él quien los proteja y él no comparte la toma de sus decisiones con nadie y recita oh Mohammed lo que te ha sido revelado del libro de tu señor el Corán las palabras de Allah son inalterables y no encontrarás refugio alguno fuera de él y asbir nafseca مع الذين yadعون ربهم بالغدات والعشي yuridون وجهه ولا ta'addu'aynaka anhum turidu zinata alhayatiddunya ولا tuti'a'man aghfalna qalbahu an dhikrina wattabahawah wattabahawah wakana amruhu furutah se paciente en compañía de los pobres que invocan a su señor mañana y noche buscando sólo su complacencia sin desear los bienes de esta vida no desvíes tu mirada de ellos deseando el encanto de la vida terrenal ni obedezcas a aquel a quien le hemos sellado el corazón por rechazar la verdad y no nos glorifica y sigue además sus pasiones ese cuyas acciones son en vano y lo conducirán a la perdición وقل الحق من ربكم y di a tu pueblo oh mohammad lo que os he traído el corán es la verdad procedente de vuestro señor quien quiera creer en él que lo haga y quien quiera que lo desmienta ciertamente hemos preparado para los injustos que lo rechacen un fuego que los cercará como una muralla y del que no podrán escapar y si imploran ayuda por la sed que padecen serán socorridos con un líquido espeso y ardiente que les abrazará la cara que pésima bebida y que pésima morada ciertamente no dejaremos sin una buena recompensa a quienes crean y obren rectamente aulík l'hom jenna'tu adn tajri min tajtihim l'anhár yuhalwna fiiha yuhalwna fiiha min asa vir min zahab yelbosun thiab a yelbosun thiab a yelbosun min sundus wa istabra yelbosun 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 esos obtendrán los jardines de la eternidad situados en los niveles superiores del paraíso por donde corren ríos allí se adornarán con brazaletes de oro vestirán prendas verdes de seda y brocado y estarán recostados en divanes que excelente recompensa y que buena morada y expónles oh mohammad el ejemplo de dos hombres uno creyente y otro incrédulo e ingrato a uno de los cuales el ingrato agraciamos con dos viñedos cercados por palmeras y separados por un sembrado ambos viñedos daban sus frutos de manera continuada sin que se perdiera nada de la cosecha e hicimos que brotara un riachuelo entre ellos el dueño de los viñedos tenía frutos y bienes en abundancia y le dijo a su compañero creyente presumiendo poseo más riqueza que tú y soy más poderoso en cuanto al número de hijos sirvientes y ayudantes que tengo y entró en su viñedo siendo injusto consigo mismo por su arrogancia y negación de la otra vida y dijo no creo que esto vaya a perecer nunca ni creo que llegue la hora final y si retornara mi señor encontraría sin duda alguna junto a él algo mucho mejor que lo que tengo su compañero creyente le dijo exhortándolo no crees en quien te creó a partir del polvo después de una pequeña cantidad de esperma y posteriormente te dio la forma de un hombre en cambio yo creo que él quien me ha creado es mi señor y no adoro a nadie más que a él al entrar en tu viñedo y ver que yo tenía menos riqueza y menos hijos que tú deberías haber dicho esto se debe al favor que Allah me ha concedido a su voluntad y a su poder no al mío pues puede que mi señor me dé un jardín mejor que tu viñedo y que envíe contra el tuyo un castigo del cielo que lo destruya dejando el terreno yermo y pelado o bien podría hacer que desapareciera el agua de su superficie y no pudieras obtenerla y los viñedos de quien rechazaba la verdad fueron destruidos con todos los frutos que contenían y este empezó a lamentarse por lo que había invertido en ellos al ver sus cepas totalmente devastadas diciendo ojalá no hubiera adorado a nadie más que a mi señor y ningún grupo de hombres pudo socorrerle del castigo de Allah ni pudo él defenderse a sí mismo solo Allah el Dios verdadero puede proteger y auxiliar al hombre en dichas adversidades él es quien concede la mejor recompensa y el mejor final para sus siervos los creyentes y los creyentes y compara para ellos a modo de ejemplo oh mohammad esta vida mundanal con la lluvia que hacemos descender del cielo y absorben las plantas de la tierra que después se secan y fragmentan en pequeños trozos que esparce el viento y Allah es todopoderoso la riqueza y los hijos son bienes y adornos pasajeros de la vida mundanal mas las buenas obras que permanecen obtendrán una mayor recompensa por parte de Allah y generan una mayor esperanza para quien la realiza y recuerda oh mohammad el día de la resurrección el día de la resurrección en que haremos desaparecer las montañas y verás la tierra totalmente nivelada sin nada que sobresalga en ella ese día los reuniremos a todos sin descuidar a nadie y serán conducidos ante tu señor en filas y se les dirá os habéis presentado ante nos tras resucitar del mismo modo que os creamos por primera vez a pesar de que afirmasteis que no os citaríamos para este día ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون entonces entonces se les entregarán los registros de sus acciones y verás a los pecadores que rechazaban la verdad temerosos de su contenido estos dirán hay de nosotros no hay nada por pequeño o grande que sea que no esté incluido en este registro y encontrarán presente en él todo lo que realizaron y tu señor no es injusto con nadie oh mohammad وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَا أَمِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ بِسَلِلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا y recuerda cuando dijimos a los ángeles postraos ante Adán y todos se postraron salvo Iblis que era de los yin y desobedeció la orden de su señor lo tomaréis a él y a su descendencia hombres por protectores en vez de tomarme a mí cuando ellos son vuestros enemigos qué pésima elección la de los injustos que rechazan la verdad al obedecerlos a ellos en vez de a mí no hice que Iblis y sus descendientes fueran testigos de la creación de los cielos y de la tierra ni de su propia creación ni iba a tomar por ayudantes a quienes extravían a los hombres y recuerda el día de la resurrección en el que Allah reprenderá a los idólatras diciendo llamad a esos que decíais que compartían la divinidad conmigo para que os ayuden los llamarán pero no responderán y Allah establecerá entre ellos los idólatras y lo que adoraban una barrera infranqueable y los pecadores idólatras verán el fuego y tendrán la certeza de que serán arrojados a él y no encontrarán ninguna escapatoria y ciertamente hemos expuesto con claridad a los hombres en este Corán todo tipo de ejemplos mas el hombre es antes que nada un gran discutidor y lo que impide a la gente de la Meca creer una vez les ha llegado la guía del Corán es su petición de ver repetida la destrucción que sufrieron las generaciones precedentes que negaron la verdad o de ver el castigo del que han sido advertidos ante sus propios ojos y solo enviamos a nuestros mensajeros como portadores de buenas nuevas a los creyentes y amonestadores a quienes rechazan la verdad y quienes no creen discuten con argumentos falsos para refutar la verdad y se burlan de nuestras aleyas y de nuestras advertencias y los creyentes de los creyentes de los creyentes de los creyentes y quien es más injusto que aquel a quien se le recuerdan las aleyas y las pruebas de su Señor y se aparta de ellas a la vez que olvida las malas acciones que ha realizado le hemos sellado el corazón y taponado los oídos debido a su incredulidad para que no comprenda el Corán y si se le invita a seguir el buen camino no lo seguirá nunca y tu Señor oh Mohamad es el indulgente y el dueño de la misericordia si les pidiera cuentas a los hombres en esta vida por los pecados que han cometido les adelantaría el castigo no obstante les concede un plazo de tiempo hasta un día fijado del cual no podrán escapar y todas esas ciudades que pasaron las destruimos cuando fueron injustas al negar la verdad y decretamos para ellas la fecha de su destrucción y recuerda cuando Moisés le dijo a su joven sirviente no me rendiré hasta encontrar el lugar donde confluyen los dos mares aunque tenga que andar durante años y cuando llegaron al punto de confluencia de los dos mares se olvidaron del pez que llevaban consigo como provisión el cual se deslizó en el mar dejando tras de sí un túnel como rastro que no cubrió el agua cuando hubieron pasado de largo dicho lugar Moisés le dijo a su sirviente saca nuestro almuerzo realmente nos hemos fatigado en este viaje el sirviente le dijo ¿te acuerdas de cuando nos refugiamos en aquella roca? pues olvidé allí el pez que llevábamos como provisión y si no lo he mencionado antes es porque el demonio hizo que me olvidara el pez saltó al agua y se abrió camino en ella de una forma muy extraña dijo Moisés eso es lo que andábamos buscando y volvieron sobre sus pasos para regresar a dicho lugar entonces se encontraron a uno de nuestros siervos al hadar a quien habíamos concedido misericordia y un conocimiento específico de nuestra parte Moisés le dijo ¿puedo acompañarte para que me enseñes parte del conocimiento que te ha sido concedido? al hadar al hadar le contestó ¿no serás paciente conmigo? y cómo podrías ser paciente con mis acciones si no posees el conocimiento que Allah me ha concedido Moisés le dijo verás que soy paciente si Allah quiere y no te desobedeceré en nada al hadar le respondió si vienes conmigo no deberás preguntarme nada hasta que yo te informe al respecto y ambos emprendieron juntos el camino por la costa hasta que subieron a bordo de una embarcación que al hadar oradó poco después Moisés le dijo ¿has oradado la embarcación para que se ahoguen así quienes están a bordo? ciertamente has hecho algo terrible al hadar respondió ¿no te dije que no serías paciente conmigo? Moisés le dijo no tengas en cuenta mi olvido y no seas severo conmigo por ello y ambos prosiguieron juntos su camino hasta que se encontraron con un joven a quien al hadar mató Moisés le dijo ¿has matado a un ser inocente sin motivo alguno? ciertamente has hecho algo abominable al hadar le dijo ¿no te dije que no serías paciente conmigo? Moisés respondió si vuelvo a objetar alguna de tus acciones nos separaremos tendrás una excusa para que no te acompañe y ambos prosiguieron su camino hasta que llegaron a una ciudad cuyos habitantes se negaron a hospedarlos y a proporcionarles comida como Moisés y al hadar habían solicitado entonces vieron que había un muro a punto de derrumbarse y al hadar lo reconstruyó Moisés le dijo si hubieras querido habrías podido pedir una remuneración por ello al hadar dijo esto marca nuestra separación ahora te explicaré aquello sobre lo que no tuviste paciencia en cuanto a la embarcación pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar y quise causar en ella desperfectos porque había tras ellos un rey injusto que se apropiaba por la fuerza de todas las embarcaciones que estuvieran en buen estado en cuanto al joven tenía unos padres creyentes y Allah me informó de que él rechazaría la verdad de mayor y temimos que arrastrara a sus padres a la transgresión y a la negación de la verdad y quisimos que su señor les diera en lugar de ese hijo a uno mejor más puro y compasivo con sus padres pues أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكْ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا En cuanto al muro, era de unos niños huérfanos de la ciudad y escondía debajo un tesoro que les pertenecía. Su padre había sido un hombre recto y justo, y tu señor quería que cuando se hiciesen mayores pudiesen extraer su tesoro por misericordia suya. Y no hice nada por propia iniciativa. Esta es la explicación de aquello sobre lo que no tuviste paciencia. Y te preguntan, oh Muhammad, acerca de Dhul-Karnayn. Diles, voy a contaros parte de su historia. Le dimos poder sobre la tierra y le concedimos los medios necesarios, poder y conocimiento para todo. Y siguió pues un camino para alcanzar su objetivo. Cuando llegó a donde se pone el sol, al punto más lejano de la tierra en dirección al occidente, encontró que éste parecía ocultarse en el horizonte en unas oscuras aguas cenagosas, y junto a ellas descubrió a un pueblo incrédulo. Le inspiramos, oh Dhul-Karnayn, o bien los castigas, o bien adoptas con ellos una medida benévola. Dúl-Karnayn dijo, mataremos a quien haya sido injusto negando la verdad. Después retornará a su señor, quien le infligirá un terrible castigo. En cuanto al creyente que haya actuado con rectitud, obtendrá la mejor de las recompensas, y le hablaremos y trataremos con amabilidad. Después emprendió otro camino hacia el este. Cuando llegó a donde sale el sol, al punto más lejano de la tierra hacia el este, encontró que éste amanecía sobre un pueblo, al cual no le habíamos concedido un resguardo para protegerse de él. Así fue, y conocíamos todo con respecto a Dhul-Karnayn. Después emprendió otro camino. Hattá idá balagabaynas saddaini, wajada min dunihima qawman la yakadun, wajada min dunihima qawman la yakadun, Cuando llegó a un lugar situado entre dos montañas, halló frente a ellas un pueblo cuyos habitantes apenas entendían una palabra, porque hablaban otra lengua. Hattá idá balagabaynas saddaini, wajada min dunihima qawman la yakadun, wajada min dunihima qawman la yakadun, ¿Una barrera a cambio de una remuneración de nuestra parte? Dulkarnayn dijo, El poder y la autoridad que mi señor me ha concedido son mejores que lo que podáis darme. Ayudadme con vuestra fuerza para levantar una gran barrera entre vosotros y ellos. Hattá idá saavá baynas sadafein iqalan fuhu, hattá idá ja'alahu náran qala átuni ufrig alayhi qitará. Traedme bloques de hierro. Y construyó con ellos un muro compacto entre los que depositó carbón y madera. Y cuando llegó a cubrir el espacio existente entre las vertientes de las dos montañas, dijo tras encender un fuego, Soplad para avivarlo. Cuando la construcción se hubo convertido en una masa de fuego ardiente, dijo, Traedme cobre fundido para vertarlo encima con el fin de que se adhiera con fuerza. Y Gog y Magog no pudieron escalarla ni abrir brecha en ella. Dulkarnayn dijo, Esto, la barrera que he construido y que os protege de la corrupción de Gog y Magog, se debe a la misericordia de mi Señor para con los hombres. Y cuando llegue su promesa de la salida de ambos pueblos como señal de la proximidad de la hora, derribará la barrera. Y la promesa de mi Señor es cierta. Ese día dejaremos que Gog y Magog surjan y se entremezclen con los hombres, formando extensas oleadas de gente debido a su gran número. Luego sonará el cuerno, que anunciará el día de la resurrección, y reuniremos a toda la creación. Y ese día mostraremos el infierno a quienes rechazaban la verdad. Aquellos cuyos ojos estaban ciegos con respecto a mi exhortación en el Corán, y no podían escuchar la verdad y guiarse. ¿Acaso piensan quienes niegan la verdad que pueden tomar a mis siervos por protectores y aliados en vez de a mí? Ciertamente, hemos preparado el infierno como morada a quienes la rechazan. Diles, oh Muhammad, ¿queréis que os informe sobre quienes serán los mayores perdedores con respecto a las acciones que hayan realizado? Serán aquellos que habrán malgastado sus esfuerzos en la vida terrenal, pensando que realizaban buenas acciones. Esos son quienes negaron las alellas y las pruebas de la unicidad de su Señor y el encuentro con Él. Sus buenas acciones habrán sido en vano, y no obtendrán la menor recompensa por ellas el día de la resurrección. Su castigo será el infierno por haber rechazado la verdad, y haberse burlado de mis alellas y pruebas de mi unicidad, y por haberse burlado de mis profetas. Ciertamente, quienes hayan sido creyentes y hayan obrado con rectitud, se hospedarán en los jardines del Firdaus. Allí vivirán eternamente, y nunca desearán abandonarlos por otro lugar. Ciertamente, quienes hayan sido creyentes y hayan obrado con rectitud. Diles, oh Muhammad, si el mar fuera tinta con la que escribir las palabras de Allah, este se secaría antes de que se agotasen sus palabras, aunque trajéramos otro mar similar como refuerzo. Diles, oh Muhammad, si el mar fuera tinta con rectitud. Diles, oh Muhammad, si el mar fuera tinta con rectitud. Diles, oh Muhammad, en verdad yo no soy más que un ser humano como vosotros que ha recibido la revelación de que vuestro Dios es un Dios único, aquel que anhele el encuentro con su Señor, que actúe con rectitud y que no adore a nadie más que a Él.